Me están preguntando, ¿cuántos años duraste trabajando con los sabinos? Aproximadamente 11 años. Están preguntando, hay un chingo de tiempo. Wow. Tu punteo, ¿vacías muchos choste animales? No. ¿No? No tanto. ¿Empiezas a vaciar un día antes o dos días antes? Tres días antes. ¿O tres días antes empiezas a vaciar? Paulatinamente, paulatinamente. Entonces empiezas con un 100%, si juegas el sábado en la mañana, el miércoles. Empiezas el miércoles. ¿La noche? El miércoles en la noche. ¿Un 80%? Sí, un 80% y vas bajando hasta llegar a... ¿Y luego ese miércoles, el jueves? El jueves a un 50. ¿Y juegas en la noche? Y el viernes en la noche a un 25. ¿Y en la mañana ya? En la mañana ya empiezas a regular tu día. A puntearlo. Exactamente. ¿Pero empiezas tú a puntearlo, a picarlo ya cuando empiezan a hacer el baño ya blanco o cuando tú estás jugando blanco? No, ya cuando empiezas blanco o blanco ya tienes que empezar a dar otra vez para arriba el gallo. Porque cuando ya está blanco o blanco el gallo ya para jugar bien en ese momento. Claro. Lo tienes que ir manteniendo así. Ok. ¿De ahí tienes que empezar otra vez? Ya de ahí, ya cuando estés así, ya te pasa una hora o dos horas, tienes que empezar otra vez, a darle otra vez para arriba, para... Para balancearlo. Sí, porque si no, como dicen, por allá se fue, ¿no? Que se va uno no pone atención. ¿Te gusta que a mí cuando yo cuido, cuando dijo Sean que cuando ya es en el baño, que ya es mucha agua, ya es toda la humedad de las tripas, ¿verdad? ¿A cuándo? ¿Sí? Cuando no tienen mucha agua hay que apostar. Sí. Y antes teníamos ese mito que... Que nos dábamos agua dos días, tres días. Oye, ¿cómo andaban los gallos? O sea, es un mito, es un mito. ¿Es un mito? Y aprendí mucho de muchas personas ese. A ver, pura agua, ¿qué pasó? No, juegale. No, estás loco. ¿Qué estoy diciendo? Y preguntando, ¿no? Abre, preguntando, preguntando. El bus, ¿cómo lo bañaba? O sea, cagaban como si fueran patos. ¿Ah, sí? Me acuerdo una vez, jugué a un compromiso yo en Zacatecas. Y en la mañana, ya me levanté en la mañana y fuimos al menudo. Nos fue bien, ganamos el compromiso en Atolín, Zacatecas. Y se me rima un muchacho, un morro, ¿no es que malas pelas ayer? Y digo, pelas buenas, partió de cara. Y digo, ¿por qué malas? Pues, cagaban luego, luego. Él quería ver acción, ¿no? Él quería ver que, 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 que se agarraran. Que se agarraran luego, luego. Entonces, tú, 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 sí, los vacías. Sí, hay que vaciar. Pero tienes que, para poder vaciar a un animal, debes de conocer al animal qué es lo que hace. Porque hay animales que no te aguantan un vacío. Empiezas a poner nervioso, a picarte. Exactamente. Tienes que poner mucha atención en eso. Gallos bravos, yo ahorita no vi ningún gallo bravo. No, no, hay, hay raros, pero sí, hay que trabajar con ellos, pero trato de amanzarlos todos y que sean. ¿Cómo amanzas un gallo bravo? Pues, tenérenle paciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!